... el virus de coronavirus 19 que al día al día ha estado presente en los medios. Es importante, muy importante enfatizar y que ustedes nos hagan el favor de transmitirlo a la población. Esta persona no está enferma. Quiero ser muy claro, porta el virus, tiene el microorganismo dentro de su cuerpo, pero no tiene...